Buenas, yo soy Fer y esto es Mucho Bastet Es sobre tener la勿ad de fallar No romper cuando te romper Tomar todo lo que te ha dado Y hacer algo mejor Es sobre trabajo Antes de la gloria Y lo que está dentro de ti Es doing what they say you can It's not about the shoes It's about what you do in them It's about being Who you were born to be En el vídeo de hoy os voy a mostrar Estas Nike Air Jordan 23 Unas zapatillas diseñadas en 2008 Por Tinker Hatfield y Matt Smith Se volvieron a reeditar en 2015 Para hacer los modelos low Y algún modelo más en otro colorway Y este es uno de los colorways originales Como veis la zapatilla es un auténtico vasote Y fue la última seriada de su época Ya que las Jordan después pasaban a llamarse Jordan 2009 Cosa que la marca cambió al ver que no era una buena estrategia comercial Pero estas fueron las últimas seriadas de su época En esta zapatilla cabe destacar Que era la zapatilla 23 del número 23 Tan la 1 o la 2 hasta llegar al 23 Como muchos conocéis Y en esta se quisieron lucir Y hacer un diseño cómodo a la par que elegante A Michael Jordan le gustan mucho las zapatillas elegantes Inspiradas en coches O en zapatos O cosas así Y le gusta incluso combinarla con traje Por eso diseñaron esta zapatilla Según sus gustos Y ya vamos a pasar a ver detallitos de la zapatilla Cositas estéticas bonitas que tiene Como por ejemplo La zapatilla lleva aquí en esta parte frontal En este suede de aquí De pie en vuelta Lleva la firma de Michael Jordan Como veis No se puede apreciar muy bien Pero esta plagada de firmas de Michael Jordan También tenemos siguiendo con la lengüeta Este patrón de perforaciones Circulares Que va haciendo como unos juegos de rombos Que están muy bonitos Llevan también como no El Jackman aquí en las cordoneras No se si se va a poder apreciar Pero A ver si enfoca Por aquí andará También En la lengüeta lleva el Jackman en esta Y la voy a dactilar Por detrás Como veis Y en la otra lleva El 23 Y también lleva la huella dactilar Seguimos con los detallitos de la zapatilla La zapatilla lleva esta parte de Nobook Con estos bordaditos En conmemoración a Jordan Cada palito de estos blancos Suma Y al final son 23 en cada lado También tiene la huella digital aquí en la suela Tenemos fibra de carbono Debajo de este TPU Este plástico que cubre toda la zapatilla Y que le da un soporte espectacular La zapatilla que consta con la amortiguación Con una cámara de zoom por toda la suela Acompañada de un poquito de Filon Y la verdad son súper cómodas Una de las zapatillas más cómodas Que hay de Jordan Y sin duda Son un auténtico pasote Os voy a enseñar más cositas de la zapatilla Por aquí dentro No sé si vais a poder apreciar ¿Veis? Lleva esta textura Que acolcha un montón Y la verdad Son súper cómodas Una zapatilla que sin duda No tiene desperdicio En este colorway Que es el White Steel Black Gold And Grey Blanco Brillante Gris Dorado Y negro Una zapatilla muy muy chula Que como veréis Lleva aquí esta parte Para ajustarte la zapatilla Cuando te la estás poniendo Tírate aquí Tírate aquí Y te haces el pie También tiene como detallito En la lengüeta Que lleva aquí Dos pasadores Para los cordones Lo cual te ayuda mucho También a fijártelo al pie A la hora de jugar Baroncesto Esta zapatilla Vale tanto Como para vestir de calle Como para jugar al parque Son increíblemente cómodas E increíblemente elegantes Quedan bien con bateros Quedan bien con un chándal Quedan bien con lo que te lo pongas Porque la verdad Está muy muy bien Bueno y como veis Tenemos aquí El notebook Con bordaditos conmemorativos En relación a Michael Jordan Cada modelo lleva Un bordado distinto Un patrón distinto A seguir Está también por aquí Bordado en oro Como veis Todo esto es hilo doradito Por la parte de atrás también Y en la suela tenemos El material Que es goma esta Caucho Con un patrón multidireccional Como os he dicho antes Con la huella digital De Michael Jordan Impresa El peso Las zapatillas pesan 415 gramos cada una Otra cosita que os quería comentar De las zapatillas Es que están hechas Con materiales reciclados Y siempre es algo Que se agradece La verdad Según pone la página de Jordan Estas zapatillas Fueron hechas Con materiales reciclados Para no dañar el medio ambiente Decido chicos Que con estas zapatillas Quisieron conmemorar Al mejor jugador de la historia Al ser La número 23 Del número 23 Así que Se esforzaron bastante En su diseño E hicieron una zapa Muy muy bonita Yo creo que lo consiguieron Hicieron un zapato A la altura De Michael Jordan Él personalmente Nunca lo llevó en la pista Jugando Pero si otros jugadores Como Carmelo Anthony Chris Paul Joe Jones Y Ray Allen Por ejemplo Jugadores que llevan Estas zapatillas En distintos colorways En la NBA En All Stars Y demás Así que chicos Ya sabéis Si queréis seguir al tanto De cositas de estas De zapatillas De reviews De balones Etcétera Darle mucho cariño Al canal Suscribiros Participad en el sorteo De la camiseta De Derrick Roll Que solo tenéis que participar Y estar suscritos al canal Nada más Y si queréis que ponga Estas zapatillas A prueba en la pista Ya sabéis Dejádmelo en los comentarios Os voy a dejar Con una apuesta Y unos platitos Para que Os vayáis haciendo la idea Un saludo Yo soy Fer Y esto es mucho Vásquez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!